y hoy queremos hacerle una invitación abierta para que forme parte de México X. Se trata de una plataforma donde hay cursos gratuitos en línea y pues accesibles a todo el mundo, creada y promovida por la Secretaría de Educación Pública. Solo requiere entrar a la plataforma México X punto go punto MX. Dar de alta una cuenta completamente gratis verificando que todos los datos sean correctos, pues se van a utilizar en caso de que se emita un certificado, ya que varios de estos cursos cuentan con certificación por parte de instituciones académicas. Una vez activada la cuenta, todo está listo para navegar y suscribirse al curso que desee. Hoy tiene disponibles 21 cursos, entre ellos están, por ejemplo, estudios avanzados de felicidad, álgebra lineal, cálculo diferencial, introducción a la educación financiera y muchos más. Todos los cursos son para todos, están dirigidos a distintos niveles educativos y su principal objetivo es promover en los alumnos el aprendizaje y desarrollo de nuevas habilidades que nosotros seamos más activos a la hora de aprender. Así que si ustedes de las personas que gustan de aprender cosas nuevas y de manera autodidacta, México X es su opción, una plataforma que tiene más de un millón de suscriptores y que tiene varios reconocimientos a nivel nacional e internacional, así que no dejen de probarla. Esta es la información, que tengan excelente martes.